La noche, Riggi reunió en Estepón a los amantes de esta música y la cultura jamaicana. La playa de la Rada acogió la actuación de Malacayuz, el grupo ganador del Rototón, además de otras actuaciones de baile y de DJs. La arena de la playa se convirtió en una improvisada pista de baile, donde los asistentes disfrutaron de la música al aire libre. Bien, bien, se está animando ahora, ¿eh? Sí, poquito. ¿Ajuntas la música? Bueno, sí, nos gusta más la playa y la música en directo. Y entonces vamos a todo lo que sea así. Sobre todo el ambiente. El ambiente, buen rollo. Para mí la música. El evento contó además con barra, comida, artesanía y parafernalia relacionada con la cultura Riggi. Muchos malabaristas también ofrecieron sus espectáculos en plena arena.